Alegre de estar también viendo ya resultados concretos, hechos y no palabras como dicen. Quiero agradecer a Richard, al PNUD, que han sido claves en este proceso. Para mí era importante tener un esquema robusto en materia de transparencia, pero también en materia de uso de tecnología para poder hacer llegar estas ayudas. Y me voy a dirigir primero al bono único, porque creo que va creciendo una frase, porque dicen que somos populistas. Yo quiero decirles hoy a todos los hondureños, porque el Estado está para apoyar a aquel que más lo necesita. Ese es un principio cristiano que se llama justicia social. Ante Dios todos somos iguales, pero siempre hay una gente que tiene mejor condición de vida que otra. Y ante esta pandemia, ¿quién no ha sufrido? No solamente en las ciudades, sino también en el campo. Por eso este bono está diseñado, para apoyar a aquellos que más necesitan, y lo hacemos con parámetros, acompañado de organismos internacionales, sector privado, tener el aval de la Universidad de Oxford, con quien hemos venido trabajando desde hace años, es para mí también una garantía que la persona que califique y finalmente se le entregue el bono es porque lo necesita. En ese sentido, empezamos una batería de entregas muy importantes, pero eso sí, por lo pronto este bono va dedicado para que la gente vaya y lo cambie en alimentos, en equipo de Dios Seguridad y en medicinas. Eso también ayuda a conectar, en el caso del alimento, con el productor. Aquí hay productores exitosos, pequeños que van creciendo, pero que sé que dentro de poco en la zona de Arandique y todo el departamento de Lempira, a pesar de ser de las zonas, calificadas como corredor seco, es decir, excepto este invierno que ha estado fuerte, pero en los últimos años poca lluvia y ahora ver la transformación del agro en el corredor seco es un hecho sin precedentes, diría yo, de Centroamérica. Que yo creo que esa frase que está puesta ahí atrás, de Honduras se levanta de la mano de Dios, como dice el presidente, hoy se convierte en una realidad. Y yo quiero ahorita, más allá de darle un aplauso al presidente, que le demos un aplauso a Dios, porque esto solamente se da porque él tiene voluntad para su pueblo. Honduras se levanta y se levanta con la voluntad y el trabajo de nosotros. Eso hay que tenerlo siempre presente. Todas estas líneas de trabajo que el presidente nos ha instruido a nosotros como su equipo de trabajo, tienen el propósito de dar la medida de alivio, la medida de ayuda. Pero por ahí dice un dicho, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Verdad? Así lo dice el dicho. Con este bono único, del cual ha estado hablando, ya que me antecedió Richard, yo quisiera decir que está orientado fundamentalmente a atender esa mano. Este bono único llega para atender a aquellas personas que se vieron afectadas por la pandemia, por el COVID-19, que tuvieron que detener sus actividades y que se vieron de alguna manera afectados para poder continuar con sus medios de vida. El bono único tiene la meta de llegar a más de 260 mil hogares y esa tampoco es una cosa menor. Eso significa que estamos hablando de 260 mil hogares y una inversión superior a los 100 millones de lempiras. Eso también es importante decir, que se está haciendo a través de un instrumento que significa hacerlo transparente a través de un medio electrónico que nos va a permitir de alguna manera garantizar que llega efectivamente a la mano de quienes lo necesitan. Pero hoy este bono electrónico está llegando a la gente y ahora quiero que miren, por favor, una filmina que es el mapa de todos aquellos que pueden canjear el alimento, las medicinas y el material de bioseguridad a través de este proceso que hemos desarrollado con PNUD. 916. Y aquí está José Durón. Gracias, José, por venir. Representante de la empresa dispersora. Por favor, si te pones de pie para que el presidente te reconozca. Y el compromiso a lo que nos estamos dedicando en este momento es a que sean más puntos de venta, más puntos de canje. Eso significa que la riqueza se distribuye a nivel nacional. Y eso es completamente importante. Así que esto, este trabajo, muy agradecido con el programa de las Naciones Unidas por llevar a cabo un proceso inmenso. Así como hemos avanzado en todo el territorio nacional, también lo estamos haciendo en gracias a la empira. Ya no solamente estamos en gracias, estamos en Lepaera, La Flores, Candelaria, Grandique, Belén, Gualcince, La Campa, Piraera, San Marcos, San Sebastián y Caiquín. Solo nos falta que estaríamos en el nombre de Dios, nos permita al finalizar este año, La Iguala, La Unión, Mapulaca, San Juan, Guarita y la zona fronteriza, que la estamos manejando también con el convenio, con una cooperativa que podemos apoyarlos. Sí agradecerle la gestión del gobernador. Ha sido extraordinaria su apoyo, su colaboración. La de los alcaldes, incluso yo quiero resaltar al alcalde de Andique, fue más allá. Ha sido aval solidario. Eso ha facilitado enormemente la apertura en todo el territorio y hemos armado un equipo de trabajo conjunto que nos permite darle seguimiento al crédito. Como ya lo sabemos, no solo se trata de desembolsar, sino que también se le da esa asistencia técnica permanente al emprendedor. En este caso van a ser agricultores. Gracias al señor presidente, siendo que nos ha compartido un bono por parte del gobierno, una situación que como lo antecedió una de las personas y nos han manifestado, y ha sido así como después de un momento de esta pandemia pues hemos tenido situaciones difíciles, tanto como profesionales hemos llevado situaciones que nos han incomodado para la alimentación y todas las familias. De esa manera pues queremos dar gracias en nombre propio. Esta es una situación que nos viene a ayudar un poco a la economía nuestra, así como a mí pues a muchas personas que somos parte de esto, como a los que también se les ha dado un bono para agricultura, esperando que todo esto pues tenga el mejor fin, que los dineros que se están recibiendo pues que sean para ello, que sean dineros que sean empleados para lo que en verdad ha sido el fin. El fin es para producir, pues que sea para producir, el fin es para nosotros el bono pues poderlo invertir en alimentación, pues que sea para ello. Así pues, gracias señor presidente, se le agradece. Un bono único, dos mil, por parte del gobierno de la república, del presidente Juan Orlando Hernández. Es un buen proyecto pues que viene a beneficiar a los que hemos quedado desposeídos por la pandemia, pues a muchas personas, tanto a mí como a mi familia. Hay mucha gente sí que no cree, pero es una realidad pues, ahora que como poco a poco, no a un mismo tiempo, pues se van a dar esos beneficios. Es un hecho y no palabras. Hola agricultura, me llamo Carlos Calixto Castillo Martínez, agricultor, trajo el bono solidario. ¿Por qué es lo que estábamos necesitando en este momento? ¿Por qué? Porque la pandemia ha echado abajo la economía de todos en general y estábamos sin dinero, hay que invertir y en este momento, pues en buena hora, gracias a Dios ha venido a tiempo. Muy agradecido, muy agradecido, porque realmente ahorita sí vamos a trabajar, echarle ganas para hacer producir este fondo y ser buenos prestamistas, empezando con el reglamento que tienen, ser buen pagador y aspirando a más todavía.